García se echa para atrás, García pasa pantalla ahí con arroyo, el pase es incompleto, así que tres y fuera, así es, así que viene la patada de despeje, el centro es malo, vuela la Azeves, y así que los primeros dos puntos van a venir por un error en los equipos especiales, coach. Ahí está Márquez, que hace el engaño, va a ir al aire, lanza el envío, este va a ser completo, un gran equipo en todos los departamentos, Márquez, el pase a punto de ser desviado, hace un gran corte, va a ser primera oportunidad y 10 para el conjunto de los Raptors, Bruno Márquez, Bruno Márquez se le trae por tierra, su corredor número 34, coach. Vamos a ver, vamos a ver. Están analizando el fútbol posible. Ya se tardaron los oficiales, porque soltó la bola. Al parecer soltó el balón. Tres receptores por el lado derecho para Marco García, Marco García se le entrega a arroyo, su corredor número 33, que por el lado izquierdo busca, rompe el plano y ahí está Cleado, después de ganar 11 yardas. Se echa para atrás García, va a ir al aire, ahí encuentra arroyo, arroyo nuevamente, tiene el balón en las manos, ganancia de 9 yardas, 5 receptores que van a la ruta, Marco García, ya salió de la bolsa de protección, lanzó el envío, este va a ser completo. A ver, primera oportunidad, el balón, el centro tiene problemas, Marco García, no logra requedarse con él, vamos a ver. Primera oportunidad y 10 para el conjunto de los Raptors, Márquez hace el engaño, lanza el envío, el pase va a ser completo, ganancia de 12 yardas para mover las cadenas. Para sumar, hay mucha plática sobre los lineeros ofensivos de los mayas, de cómo van a trabajar. Sí, va a ser complicado, viene Márquez al aire, encuentra su receptor, corredor número 34, vamos a ver. Los que lo separan de la marca del primer 10, Márquez va a ir al aire, va a ir profundo. Touchdown, touchdown de los Raptors, touchdown de Iván García Lara, número 16, así que 6 puntos más. Problemas con el centro, viene la patada, esta va a ser buena. García, va a lanzar García, el pase es completo, Gustavo Ramos, hasta medio campo, gran jugada de parte de los mayas. Vamos a despejar el conjunto de los mayas, nuevamente, nuevamente vuelan al pateador, al Cheche, decide patear, la van a regresar. Uno de ellos en movimiento, Salvador Sierra hace engaño, viene la jugada de pase pantalla, se rompe una taqueada, vamos a ver. Touchdown, touchdown de los Raptors, touchdown de José Manuel Barrios, aprovechando y capitalizando el error de los mayas. 15, y vamos a ver el punto extra. El extra va a ser bueno, así es, es una de las ventajas. Cuando estaba Ruiz en movimiento, García va a ir al aire, nuevamente en la zona de gancho, y ahora es este número 7 que empieza a devorar yardas, a hacer buenos movimientos, y hasta la yarda 30 del conjunto de los Raptors. Va a ser difícil, por lo que nos dice Misael, el que pueda regresar, o la zona en la que le pegaron. García decide hacerla personal, se le acababa el tiempo, vamos a ver, va a abandonar el terreno de juego después de ganar nueve yardas aproximadamente. Y viene Marco García, se le acabó el tiempo. Así que, segunda oportunidad. Van por tierra, ya rompió a tasleadas. Tercera y once, ya brincó la defensiva, jugada gratis, Bruno Márquez va al aire. Y ahí está el trabajo defensivo de Ruiz en movimiento, viene García, se echa para atrás. Va a lanzar, el pase es desviado, va a ser interceptado. Intercepción por parte de los Raptors. Y se trata nada más y nada menos que Gonzalo de la Rosa, tercero, quien se queda ese balón después de que fue desviado. Allá en el norte del país, segunda oportunidad, Bruno Márquez. Pase es completo con este número 19, que ya nos regaló una jugada similar, pero ahora sí está guiado. Para el intento del gol de campo, aprovechan el tiempo y meten ahora a Bruno Márquez para jugarse en 4-5. Márquez va a ir al aire, se le va a acabar el tiempo. Gran jugada a la defensiva. Tercera oportunidad, vamos a ver si buscan otra vez la zona de hunk, la zona de ganchos. García ya salió, salió por velocidad individual. García ya consiguió el primero y diez, le dan un golpazo. Un solo corredor para Márquez y compañía. Márquez va a ir al aire, pase pala con este número 34 por el centro de la defensiva. Ya rompió un tacleado, vamos a ver, hasta medio campo aproximadamente. El corredor de los Raptors, Alberto Ruiz Lagunas. Gran jugada para iniciar, coach, un pase pala. Ahí está Márquez, se echa para atrás. Bruno Márquez va a ir al aire. El pase es completo. Touchdown. Touchdown de los Raptors. Touchdown de Barrios, número 19. Es este número 23 quien la va a afiliar por el lado derecho, por el centro del campo, buscando un hueco. Acelerando, vamos a ver hasta qué yarda va a llegar. Y ahí, gran, ahora abajo. Soltó el balón, soltó el balón, coach, soltó el balón, el conjunto de los mayas. Qué gran trabajo del equipo especial. Para el conjunto de los mayas, Marco García. El pase con Arroyo, este es incompleto. Primera oportunidad y 10 hombres en movimiento. Con él hace el engaño. El pase es completo al centro del campo. Empieza a devorar yardas este número 18 por parte de los Raptors. Tanto ofensiva como ofensiva ha sido en las líneas. Creo que sus líneas han sido las que han dominado. Márquez echa para atrás. Márquez va a salir. Ya le cayeron, ya le soltaron el balón. Lo recupera Edgar White. Y finalmente, vamos a ver, el balón sigue vivo. El conjunto de los mayas. García se quita la presión. García lanza el envío. Josué Martínez, pura velocidad. Ya se quitó a tres, a cuatro. Martínez, vamos a ver. Sí, mostrando mucho respeto. Viene Márquez al aire. El pase va a ser completo con Barrios. Primera oportunidad y 10, este número 19 que también está dando un partidazo, coach. Primera oportunidad y 10. Nuevamente por tierra. Ahí está el trabajo de la defensiva. Minuto 36 del tercer cuarto. Van perdiendo, blanqueada por 22 puntos los mayas. Pero después de estas jugadas, aún así, es el bicampeón. Tercera oportunidad y muy largo para el conjunto de los mayas. Echa para atrás Marco García. Marco García tiene tiempo. Mucho tiempo. Estaba, bueno, conecta con José Antonio Vázquez, coach. Pero estaba Gustavo Ramos completamente solo en la zona de anotación. Vamos a ver a Bruno Márquez. Márquez. Va a ir a la zona de anotación. Márquez. Touchdown. Touchdown de los Raptors. Touchdown de Barrios, número 19. Que ha tenido un partidazo José Manuel Barrios Ortega. Touchdown de los Raptors, formación Max. Tercera oportunidad García. Se echa para atrás, viene la presión. La toma con esa trayectoria de drag. Ahí con el número 20, voló un pañuelo. Ahí va la suelta García. Ya se le acabó el tiempo, le cayeron encima. Y una captura más para el mariscal de campo de los Raptors. Y se notan mucho más relajados si están platicando, pues, si reciben, bueno, intercepción. Cuando hay una intercepción, ya es Fernando Ramírez Paredes. Le robó el envío a Marco García, que ha tenido una mala tarde. Y primera oportunidad, nuevamente el pase con Barrios. El pase que les ha dado toda, toda la tarde. Once yardas de ganancia, primera oportunidad. Viene Isaac Medina. La patada es... ¡Bueno! ...puntos a cero. Probablemente llevándose la primera blanqueada en su historia. Michael McCrary, número tres, para hacer el regreso. Y ahí... ¡Bola! ...el balón. Y el balón, ¿qué creen? Así que los mayas, mal y de malas. Calpan, los más verdes. Ahí nos vemos la zona azul. Ahí ya nos vemos. Bueno, ahí vamos a estar. Perfecto, pues, bueno. Aquí estamos con la gente muy felices con lo que está pasando el día de hoy. Oye, Misa, Misa, viene Jordi Saldaña. ¡Ay! Hasta la yarda 50, regresa la intercepción. Así es. Pero bueno, ya nos enteramos del festejo. 16 yardas para avanzar. Canales. Se echa para atrás, lanza el envío. Este va a ser completo. Cristian Gómez, gran movimiento. Todo se sumó para el gran resultado. Sí. Canales, va a ir al aire. Nuevamente va a ser interceptado. Le pone un bombón a Correa. Y se va con las manos vacías. Y ahora sí, amigos. Ahora sí, Coach Andoval. Misa, la blanqueada está firmada por parte del conjunto de los Raptors. Se habrá terminado. Como decían, este arroyo ya se coció. Este arroyo ya se coció. Pero ya se quemó, creo. Este arroyo ya se quemó. A nombre del director general Arturo Carlos, de toda la gente de la producción, el Coach Andoval, Misa, el Oseguera, Daniel Manjarres, el hombre jaquín, les habla. Nos vemos la próxima. Aquí, a través de Máximo Avance, la casa del fútbol americano nacional.